Igual que en tierra suelta, la humedad penetrará Así te metes tú, poquito a poco Podríamos decir que apenas te conozco Y ya te llevo en mí como algo de mi todo Ya me haces falta tú, como en azul al cielo Estoy ligado a ti, como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Trajiste para mí cariño nuevo Espero que tu amor, que es mi cariño nuevo Me alivie del dolor, que otro amor dejó dentro de mí Ya me haces falta tú, como en azul al cielo Estoy ligado a ti, como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Trajiste para mí cariño nuevo Espero que tu amor, que es mi cariño nuevo Me alivie del dolor, que otro amor dejó dentro de mí Ya me haces falta tú, como en azul al cielo Estoy ligado a ti, como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Trajiste para mí cariño nuevo Igual que en tierra suelta, la humedad penetra Volvielmo, que en tierra suelta, la humedad penetra